Vamos a probar esto de Herbalife. Es la primera vez que pruebo un producto de Herbalife. ¿Vale? Se ve muy pastoso. ¿Veis que está hecha una plasta? Vamos a darle vueltas. ¡Uh! ¡Qué olor más desagradable! Allá vamos. Voy a proceder a su cata. A ver qué tal está. Tengo miedo. Alimento equilibrado sabor a galleta crujiente. ¡Ay, que lleva trozos! ¡Ay, que parecen cagarrutas de conejo! No sé si lo veis. ¿Veis que parece una sopa de heces, no? Pero bueno, que este es el de sabor a galleta crujiente. Pensaba que iba a ser más rollo chocolate, eh. Deseando estoy de que termine ya esta pesadilla. Vamos allá. Por último, bebida instantánea de extracto de té con plantas aromáticas. Es lo que se dice al carajillo, ¿no? Madre mía, se me ha quitado el hambre. Yo creo que hoy ya no como del disgusto. ¡Ay, qué color más desagradable tiene! Si parecen heces en polvo. Parece un poco como cuando tiras de la cadena, pero con poca fuerza. ¡Uh, esto huele a los polvos esos que te tomas para la garganta! ¿Cómo se llama? No, el Dalsi y lo otro. ¡Oh, qué malo! Se me ha metido el polvo por dentro. ¡Es frenador! ¡Es frenador! ¡Huela frenador! ¡Qué asco! Mira, ¿se ve el pozo de aquí abajo? ¡Ay, ay, ay! Se me ve más frente todavía. Por favor, vayan llamando a la ambulancia. Yo hoy vengo cachondo. Voy a ser sincero. Hoy estoy un poquito cachondo. Porque esto de probar los productos de Herbalife no es que se me haya ocurrido a mí hace unos días. Yo esto lo tenía planificado desde enero. Que teniendo en cuenta lo que soy yo, estamos ya casi en mayo, pues es bastante tiempo, ¿no? Vamos a empezar a entrar en Faenda. Me pongo por aquí un poco la pantallita partida porque quiero que veáis... Bueno, el extracto de compra, ¿vale? ¿Cómo fue esto, Mario? ¿Cómo es que tienes productos de Herbalife? Obviamente, no es ninguna promoción ni nada. Veréis que lo voy a poner a parir merecidamente en cosas que sí y en otras que no. Mi intención tampoco es que esto sea una cata, un análisis a destripar, sino que intentamos ser objetivos y digamos las cosas que están mal, que son todas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? En cualquier caso, ¿cómo hice yo esto? He comprado un paquete de prueba que es un kit Herbalife oficial. Lo compré, como veis, el 10 del 1 de 2022, el 10 de enero, y ha costado la nada o muy desdeñable cifra de 18 euros, lo cual es una salvajada, una burrada de dinero para lo poco que lleva este pack. Entrando, dejando a un lado la calidad y todo eso, ¿no? Pero vamos a... Para que lo contextualicemos. ¿Qué lleva este pack de 18 euros? Pues lleva... Bueno, lleva esto de aquí. Esto es lo que me vino a casa. Esta... Bueno, este estuche verdecito, ¿no? Este estuche verdoso que pone aquí Herbalife Nutrition. Y sale aquí, pues, gente muy feliz. Aquí, jaja, jeje, mira qué bien. Mira lo que me estoy tomando. Mira, madre mía. Cómo me gusta el dinero, tal. Los coches, los Lamborghinis. Y aquí, pues, unas hojas de limonero, ¿no? Parece un poco esto lo que se pone a los paparajotes. Lleva este estuche, ¿vale? Que por detrás tiene la Biblia en verso. No sé si no lo quiere enfocar la cámara porque dice, madre, yo esto no quiero tener nada que ver, ¿no? Pero bueno, básicamente, es la misma información, creo, que aparece por detrás en los etiquetados que ahora os enseñaré de las diferentes productos, ¿vale? Que solo hay tres productos. O sea, es una muestra muy poco representativa de Herbalife. No me he pillado ningún bote, ninguna cosa loca porque encima de esto no voy a gastarme un mineral. Era lo más barato que había estos 18 euros y lleva... Os lo enseño de aquí. Lleva un Fórmula 1, que es un alimento equilibrado, según pone aquí, que es un sustitutivo de comida para el control de peso. Sabor, crema y vainilla, ¿vale? De esto lleva tres sobrecitos que en principio sustituyen a una comida, ¿vale? A una ración energética de ingesta. Y lleva tres que son exactamente iguales, a priori, ahora veremos un poco el etiquetado, pero son sabor a galleta crujiente, ¿vale? Los lleva 3 y 3,6 y diréis, algo más llevará por 18 euros. Esto lleva un té, un té instantáneo. Esto lleva. Vaya, no me quiero que tenga esto entre mis manos, ¿eh? Haremos como... Uy, que se cae. Haremos como si te hubiera aquí al mismo para mi plutonio, ¿no? Algo que es un poco corrosivo. Esto es lo que lleva el pack aquí dentro de 18 euros. Es el pack starter hacia el abismo, ¿no? Esto te inicia un poco hacia lo que es la caída, la caída vital. Y ahora os explicaré por qué hay tres copas preparadas. Voy a dejar esto aquí de un momento. Básicamente, estos batidos se preparan, según pone detrás, con 250 mililitros de leche o de bebida vegetal. ¿Yo qué he hecho? Como los vasos normales son de 250, digo, si le he hecho todo el polvo, se va a caer. Y no tengo un vaso más grande. Digo, para que se vea transparente y se vea bien, pues lo he hecho en una copa. Le he otorgado a Herbalife. ¿Veis? Es que al final soy buena gente. Le he otorgado una categoría gourmet. Ahora veremos si ellos la tienen o no. Bueno, os adelanto que no. Sí que quiero hacer un apunte de antecedentes, ¿vale? Porque, bueno, los que estéis muy metidos en todo el tema de nutrición, alimentación, ya sabéis, no voy a descubrir yo a Merica aquí de que es Herbalife. Ya sabéis que es una empresa que vende suplementos dietéticos, sobre todo aunque tienen diferentes líneas enfocadas en la pérdida de peso. Y que digamos que a nivel nutricional pues tienen muchas pegas porque están promoviendo una alimentación basada en sustitutivos de comidas. que ellos dicen que cumplen todas las necesidades que necesitas, ahora veremos, todas las necesidades dietéticas, ¿no? Se entiende. Y que puedes sustituir una comida sin ningún problema, que te ayudan a perder peso y demás. Claro, perder peso se pierde, sí. Pero a costa de qué, ¿no? ¿De qué forma? ¿Es un peso saludable? ¿Es una estrategia de pérdida de peso sostenible a largo plazo? Ya os digo que no. Porque al final estás consumiendo un producto que no lleva una educación nutricional detrás, que es lo que siempre se debe perseguir. Es decir, no estás atacando las causas que llevan a esa persona a estar comiendo mal y a tener un exceso de peso, que luego se puede traducir en otros problemas. Esa es un poco la definición o la explicación inicial. Dentro de eso vamos a ver muchas chichas. Yo lo que os quería explicar es un poco los antecedentes que tengo yo, que tiene Sefi Food, Mario Sánchez, con Herbalife. Porque lo he comentado alguna vez. Yo en mi blog tengo, de cuando empezamos, no de acuerdo del año, pero quizá de los primeros años, un post donde hablaba un poco de Herbalife, pero sin mucho análisis nutricional. De hecho, os lo enlazaré por aquí cuando lo suba a YouTube seguramente, por si lo queréis ver. Porque el artículo es muy malo, la verdad, pero se posicionó muy bien en Google. Es un artículo que es muy de, vamos, de escupir bilis, pero de poca argumentación. Por eso, lo mejor de ese artículo son los comentarios. La gente se metía tanto a trolear a Herbalife como a defender a Herbalife y es muy gracioso. Y sobre eso también me acabo de acordar que hicimos un vídeo hablando de los haters, que era leyendo un poco esos comentarios que también os voy a enlazar por aquí en YouTube por si lo queréis ver. Os voy a contar una historia verídica que sucedió en USA. Escucha, había un preso en el corredor de la muerte acusado injustamente de cortarle el pelo a su gato sin haberlo anestesiado antes. Le pusieron cual quería que fuera su última comida, a lo que él respondió que un batido Herbalife Formula 1 de fresa con bebida de soja sabor chocolate. Tomo su batido y cuando llego la hora de su ejecución... Dicho eso, mi relación con Herbalife no ha trascendido nunca en mi divulgación más allá de los memes. Es decir, de los memes que todos conocemos. Manuel, si los vengadores no hubiesen tomado batidos de Herbalife, jamás podrían haber vencido a Thanos. Herbalife Assemble. Más allá de los memes y de la grisa, nunca había hecho un contenido que es a lo que voy específico, explicando, analizando los productos de Herbalife. Y pensé hace algún tiempo, Mario, tienes que hacer una cata, tienes que hacer algo que sea épico, legendario, espectacular. No sé si lo será para tanto, pero por lo menos que sirva para tener en YouTube y en formato vídeo una explicación de la gente que busca información sobre Herbalife, que no tiene ni idea de nutrición, que no tiene por qué tenerla, y que tenga una perspectiva general o global o un apunte de alguien profesional de alimentación que explique cuál es el peligro de estos productos, que es bastante alto. Ya os aviso que es un peligro muy evidente. Dicho eso, yo tuve una relación con Herbalife cuando empecé la carrera en 2012, o sea que hace ya 10 años que conozco la marca, puede que incluso más. Todo empezó con Cristiano Ronaldo. Yo era muy fanático del fútbol, del Real Madrid, de jajajaja, le doy patas una pelota, mira qué está pasando por aquí. Yo conocí Herbalife, creo, por Cristiano Ronaldo. Yo era súper fanboy de Cristiano Ronaldo, ay madre mía, ese hombre me encanta, tal no sé qué, futbolista, tal, tal. Luego, bueno, temas aparte, el fútbol daría para otro tema, yo a día de hoy no veo nada de fútbol. Y creo que en parte mi desilusión por dejar de gustarme el fútbol tiene mucho que ver con Herbalife y con ver esa vinculación de las marcas, cómo los futbolistas se venden al mejor postor, cómo hay tanta artimaña publicitaria que, bueno, al final la pela es la pela, el dinero es el dinero. Y muchas veces se promocionan productos que no son saludables desde figuras que llegan a un público masivo, que a priori venden salud o que viven de la salud y del deporte. Entonces, bueno, dicho eso, yo estaba un día en el centro comercial Nueva Condomina, aquí en Murcia, cuando bajé unas escaleras y me encontré un stand, ¿no? Que salía Cristiano Ronaldo con una camiseta verde maravilloso, épico, legendario. Y dije, uy, mis R7, ¿qué hace aquí? Y estaba sosteniendo, pues unos batidos, ¿no? No era esto, pero era una especie de tarro, ¿no? De Herbalife. Y yo dije, uy, esto tiene que ser interesante. Yo estaba recién ingresado en la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, era el año 2012. Y me dijeron, hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé si fue un muchacho o una muchacha, muy amable, por supuesto, porque no te van a vender Herbalife apuñalándote directamente, eso ya lo hacen después. Te dicen, oye, que mira, queremos hacerte un estudio nutricional gratuito, todo lo que tú quieras, te vamos a llevar al infinito y más allá. Aparte yo en aquella época estaba todavía un poco rechoncho, tenía un poquito de sobrepeso. Y, claro, me dijeron, oye, te queremos hacer un estudio nutricional completamente gratuito. ¿Qué te parece, te interesa? Rellena aquí esto, firma aquí, pon tu DNA, pon no sé qué, véndenos tu testamento. Tampoco tanto, pero rellenabas un formulario para que luego te llamasen. Y yo recuerdo que dije, ay, qué guay, tal. Le conté, aparte, acabo de empezar en la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, me hace mucha ilusión porque la nutrición es muy interesante, bla, 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 bla. Esa persona, literalmente, le dio igual lo que le dije, seguramente. Y creo que a los días me llamaron y yo entre medias estuve buscando información en Internet. Y en aquella época no había mucha chicha, la verdad. Pero yo empecé a olerme algo raro porque, claro, yo no tenía ni idea de nutrición. En la carrera, en el primer curso, no te hablan de nutrición. Aparte que nuestra carrera de Tecnología Alimentaria no es específicamente de nutrición. Pero sí que había trazas, ¿no? Yo empecé a ver alguna cosa rara. No recuerdo exactamente por qué, pero hice clic, investigué y recuerdo esa llamada cuando te llamaban, que es la mítica llamada que seguro que muchos y muchas de las que estéis aquí habéis recibido. Oye, que te vamos a hacer el estudio gratuito, pero tienes que venirte a una reunión. Y dije, ¿pero esto qué es? Aquí no hay quien viva. Es Desengaño 21. ¿Cómo una reunión? ¿De qué? ¿De vecinos? ¿De vendedores? ¿De qué? No, que te llevamos a una reunión y que te contamos ahí lo bueno que es Herbalife y que te damos un regalo y que no sé qué y que no sé cuántas. Rollo, un poco, una actitud sectaria, en plan de queremos llevarte con nosotros, que hasta ahí dices, bueno, no pasa nada. Yo creo que estuve a punto de ir y al final no sé por qué no fui. Porque yo también soy muy gandul y creo que dije, bueno, me apetece, no voy. Y al tiempo me enteré de que ese era un poco el rollo. Iban captando gente, llamando a uno, llamando a otro. Y bueno, a partir de ahí fui descubriendo un poco, creo, lo que era Herbalife. Ya vi más información, no sé si en medios, en prensa y tal. Y dije, madre mía, esto casi me la cuelan. ¡Casi me la cuelan! Esa es mi relación. ¿Por qué conozco Herbalife? Y por qué me da tanta rabia. Eso fue lo que motivó que yo escribiera ese artículo en antaño. Lo digo por hacer un poco un repaso general. No quiero enrollarme mucho, llevamos un buen rato hablando. Pero ese es el repaso general de Herbalife. Todos sabéis lo que es, pero vamos a intentar analizarlo objetivamente, dejando a un lado los trapos sucios, las motivaciones personales. También lo quería decir porque no he sido una persona, como muchas personas que hablan de Herbalife, que lo haya consumido. Ni que haya tenido una mala experiencia con el producto concretamente. Sí que he recibido decenas, decenas de testimonios de gente en redes sociales. Todos estos años divulgando en el blog, en muchos sitios. Diciendo que lo han pasado muy mal por tomar estos productos. Que han tenido problemas hepáticos, problemas luego de efecto rebote, de muchas movidas que ahora contaremos. Que están más que evidenciadas. Que Herbalife tiene problemas. De hecho, eso me da un poco de... No miedo porque un consumo puntual en principio no pasa nada. Pero estos productos son bastante inciertos en cuanto a su seguridad. Más allá de lo nutricional, en temas patógenos, metales pesados, componentes tóxicos. Esto hay estudios que dicen que puede llevar aquí de todo prácticamente. Así que bueno, vamos a verlo. Vamos a empezar a hablar de nutrición, que es lo que creo que nos trae a todos por aquí. Aquí tenéis un poquito los dos productos que os he enseñado. El de sabor a galleta crujiente y el de sabor a crema de vainilla. Y esto es por detrás. Esto parece un pergamino prácticamente. Tiene 200.000 millones de cosas. Ya os digo que no lo vamos a leer todo porque es infumable. Sí que le voy a hacer un poco de zoom. Por si alguien lo quiere luego ver en profundidad. Esto es lo que lleva todo un batido de Herbalife. ¿Qué pasa con estos productos? Que realmente no están legislados como un alimento. Y eso es un problema. Eso es un suplemento dietético. Eso hace que tengan una legislación mucho más laxa. No tienen tantas exigencias como un alimento que puedas encontrar en Mercadona, en el Carrefour, en muchos sitios. Nos dice que está elaborado con proteínas de soja de alta calidad, fibra, vitaminas y minerales, tal, tal. Y luego te ponen muchos claims que son paja. Que son para adornar. Por ejemplo, disfrutar del Fórmula 1, que parece que está hablando del coche de Fernando Alonso, ¿no? Como un nutritivo desayuno, comida o cena para apoyar un estilo de vida activo y los objetivos de control de peso. El batido Fórmula 1 de Herbalife contiene 25 vitaminas y minerales, incluyendo vitamina D para no sé qué, no sé cuánta, vitamina C. Vale, esto ya lo llevo un limón. No me cuenten milongas. O sea, la vitamina C ya la tiene un milón. El limón y la naranja. O sea, que lo del nutricionismo, de fliparnos con nutrientes, eso ya no lo sabemos. Disminuir el cansancio y la fatiga. Todos estos claims, por cierto, están aprobados legalmente por la Unión Europea. Tú puedes decir que si un producto lleva vitamina D, pues contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pero es que la vitamina D está en multitud de alimentos. No tienes que sacarlo de unos polvos. Luego aquí te dice que está formulado como apto para veganos, sin gluten, sin colorantes artificiales. El modo de empleo, ¿vale? Que es 250 mililitros o un vaso normal de leche de la bebida que tú quieras y le echas el polvete este. Y luego te dice un poco la función. Que esto es un poco ya, ¿para qué tanto texto, no? Disfruta este producto en el marco de una dieta variedad y saludable, equilibrada. O sea, como alabanzas al aire. En plan, tómatelo, pero lleva cuidado, tal. Te dan consejos poco certeros, poco concretos, ¿no? Como parte de un estilo de vida activo y saludable. Que eso, por supuesto, no tiene por qué incluir estos productos, ¿no? Y ahora aquí. Aquí viene lo peligroso, lo que a mí me pone de mala leche. Y creo que a todos los que estamos aquí, ¿no? Para control de peso, la sustitución de dos comidas principales al día. O sea, dos al día. Creo que suele ser el desayuno y la cena o algo así. Pero aunque tengas tres, por ejemplo, por poner un mínimo. Debe estar diciendo que la mayoría de ellas, o sea, que dos al día, las cambias por un batido de herbaraz. Lo cual, a cualquier mente, yo creo que sin tener mucha idea de nutrición, le deberías hacer saltar las alarmas, ¿no? Por lo menos decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Esto es un poco raro. Vamos a pensar un poco de dónde viene esto, ¿no? Bueno, la sustitución de dos comidas principales al día por sustitutivos de la comida en una dieta baja en calorías ayuda a adelgazar. O sea, es como diciendo, esto ayuda a adelgazar, pero bueno, tampoco nos pillamos los dedos. ¿Sabéis por qué? Porque legalmente no se puede afirmar que nada sirva para adelgazar. Porque entonces ahí te meten el palo. Entonces, estos productos sí que tienen una publicidad más tradicional en redes sociales, en web. Sitios donde no se suele meter mano, pero es que en el etiquetado, aunque la legislación es laxa. O sea, yo os digo, en suplementos sí que hay cosas que se tienen muy en cuenta. Entonces, no se permite decir que ayuda a adelgazar. Te dice, bueno, esto ayuda a adelgazar, pero si comes poco y en pequeñas cantidades. Como diciendo, bueno, también depende si te comes luego siete donuts, quizá no adelgaza tanto, ¿no? ¿Qué más nos dice por aquí? La sustitución de una comida principal al día, tal, tal, contribuye a mantener el peso después de haber adelgazado. Es decir, son muchos claims, mucho ruido, que yo entiendo que a alguien que no sabe de nutrición le ayuda a básicamente creer y decir, bueno, esta gente parece que sabe de lo que habla, ¿no? Esto que decíamos otra vez, insisten mucho en este tema, este producto está destinado a ser usado en el contexto de una dieta hipocalórica, es decir, de pocas calorías, tal, no sé qué, actividad física regular. O sea, te dan aquí, digamos, un panfleto total, ¿no? Una especie de paper prácticamente, pero bueno, paper no científico precisamente. Bueno, en fin, como veis lleva un montón de información que no vemos en otros productos. Y aquí vamos un poco a lo nutricional, porque claro, realmente si analizamos nutriente por nutriente, no hay una cosa que digas, bueno, si hay una cosa que ahora veremos que está mal, ¿no? Pero no hay una cosa concreta que digas, guau, esto canta mucho, o no al menos, porque dice, bueno, valor energético, tiene unas 398 kilocalorias, esto va a depender mucho, porque cada sobrelleva 26 gramos, ¿vale? 26 gramos es prácticamente 4 veces esto, porque esto es por 100 gramos. Aquí lo tenemos, pone, por 26 gramos de ración, contando con una leche semidesnatal, tal, tal, que bueno, aquí también ellos están haciendo el cálculo a saber qué leche han utilizado. Que tiene un número de calorías, pues dice, interesante, grasas, tal, pero claro, hay que ver de qué calidad son esas grasas. No vale cualquier tipo de grasa, no es un aceite de oliva, que es un aceite de girasol, bueno, ahora que está con todo el tema de la polémica, aunque tampoco quiere decir que sea malo, ¿no? Que es un aceite refinado, un aceite tal, ya os digo que los aceites que lleva aquí, pues, no son los mejores posibles. Tiene una alta fuente de hidratos de carbono, de los cuales la mayoría son azúcares, ahora veréis de dónde vienen. Fibra alimentaria, proteínas 35 gramos, que es un montón. Sal lleva 1,2, que bueno, está ahí un poco en el límite de pasando de 1,25, así ya puedo decir que lleva mucha sal. A lo que voy con esto es que tú lo ves así, por números, y dices, vale, aquí no hay algo que cante especialmente. Dices, bueno, puede ser un producto que puede estar bien, ¿no? Luego aquí te detallan mucho las vitaminas, hacen mucho hincapié en las ingestas recomendadas, en que sobrepasan el 100%, tal, todo esto habría que verlo muy al detalle. Porque realmente cada persona tiene unas recomendaciones y no siempre tienen por qué ajustarse a esto. Varía mucho, dependiendo también del sexo, de la edad, etc, etc. Pero veis que está como todo muy detallado, es como que todo el rato intentan justificarse mucho, que veas mucha información. La cosa que hace esta gente mucho es saturarte información. Es decir, oye, mira, es como alguien que dice, mira, mira lo listo que soy. Y te empieza a soltar cosas, te abdurrullan de información. Y claro, esto ante una persona que tiene poca formación de nutrición, dice, bueno, pues esto a priori, tanto información debe estar bien, ¿no? Esta gente sabrá de lo que habla. No tiene por qué. Porque es un poco ese juego de vamos a saturarte para que no te centres en pensar y en realmente ver el grueso del mensaje, ¿no? Toma aquí 200 vitaminas, minerales. Veis que todo esto siempre suele ser opcional y en un alimento normal no lo tiene por qué tener. Principalmente porque un alimento normal no tiene todas las vitaminas y minerales. Esto sí que parece tenerlo. Lo cual no quiere decir que sea mejor ni peor porque deja otras variables fuera, ¿no? Bueno, hemos hecho realmente un análisis erróneo porque lo que hay que hacer siempre cuando vemos un alimento o también un suplemento, verle los ingredientes, verle los numeritos, que es un poco a lo que yo iba, no nos sirve de mucho. Porque aquí solo estamos viendo números y a priorizar, pues puede ser que esté bien, ¿no? Puede ser que esté bien. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a los ingredientes, esto ya se vuelve una absoluta locura, ¿no? Los ingredientes empiezan aquí, son todo esto, ¿vale? Primer ingrediente, proteína aislada de soja, ¿vale? Hasta ahí, bueno, es una proteína de soja que puede estar bien, quiero decir, es una proteína vegetal, la soja suele tener también, suele tener, no, tiene todos los aminoácidos esenciales, luego hay que ver las cantidades que lo tiene, etc, etc. Primer ingrediente es soja, dice, vale, hasta ahí puedo aceptarlo. Bien, no es proteína de leche, tal, tal, que puede tener un plus también de aminoácidos, en fin. Es proteína de soja, no digo nada. ¿Qué pasa después? Que el segundo ingrediente, esto es lo jarco del tema, es fructosa. ¿Qué es la fructosa? La fructosa es el azúcar natural de la fruta. ¿Qué pasa? Claro, tú dices, azúcar natural de la fruta, ah, pues entonces será sano, porque si viene de la fruta, no, porque esto es un azúcar que está aislado, está extraído de la matriz del alimento. Esto es lo mismo que hablamos cuando decimos que el zumo no equivale a una ración de fruta. ¿Por qué no equivale a una ración de fruta? Porque el azúcar se extrae, pierde toda la matriz del alimento que lo contiene, toda la fibra, otros componentes bioactivos, saludables, que digamos que amortiguan un poquito el impacto de ese azúcar en nuestra sangre. Entonces, esto es azúcar al fin y al cabo, fructosa, aunque venga de la fruta, no deja de ser un ingrediente que es azúcar. Esto es azúcar. Segundo ingrediente de un batido herbaliz, azúcar, aunque venga de la fruta. Sigue siendo azúcar con todos los problemas que eso supone. Claro, si esto llevara fructosa al final un poquito, dice, bueno, no pasa nada. ¿Cuál es el tema? Que está en segundo ingrediente. Ves que aquí no te dice el porcentaje que lleva de cada cosa. Lleva 300.000 millones de cosas, pero no te dice la cantidad. Pero sí que podemos ver que si la fructosa está en segunda posición y la cantidad de azúcar es 21, pues esta prácticamente es la cantidad de azúcar que lleva. O sea, una burrada, más de 20 gramos de azúcar. Aunque habrá alguna aquí dentro que será parte de la soja, de algún otro nutriente que haya por aquí, pero creo que no, porque casi todos son aceites. Empieza con proteína, fructosa, la inulina, que también es un tipo de fibra, que ahí no hay nada que rascar de... No estaría en la parte de azúcares, sino que estaría en la de hidratos de carbono. Por eso hay 33 y no... O sea, hay más hidratos que azúcares porque no todos son azúcares simples, algunos son compuestos. La inulina, la fibra de avena, aceite de soja, crujiente de cacao, que esto entiendo que es propio, único del sabor de galleta, ¿verdad? Y luego lleva aquí más azúcar, cacao en polvo, frío, fibra de arroz, sal... Y luego empieza aquí con los minerales. Todo esto ya son minerales, ¿vale? Y también pues entiendo que las vitaminas, para no leerlas todas, empezarán por aquí. Mezcla de vitaminas. Lleva también algún espesante, algún aditivo, pero en general todo este tocho es la paja, es el polvo. Nunca me habría dicho que justifica toda esta presencia de vitaminas. Pero es un batiburrillo de polvos de alimento que está centrándose, como también decís por aquí por el chat que he leído antes, en ese reduccionismo, en ese nutricionismo de vamos a coger todos los ingredientes, los mezclamos en una cosa y que te los metas todos para adentro y que eso te sirva. Eso no funciona así, la nutrición no funciona así. Estás quitando muchas variables asociadas a una salud mental al comer, que tiene que ver con sentirte realizado o realizada. Estás comiendo alimentos saludables, también la propia masticación es muy importante cuando comemos. Es decir, cuando nosotros masticamos algo, nos ayuda a estar más saciados. Por eso los alimentos sólidos son más difíciles de comer que venderte un batido, un zumo, un líquido, que eso entra más fácil. Entonces, a nivel apetito, no tiene el mismo efecto en tu cuerpo un batido, como puede ser un batido de Herbalife, que un bocadillo. Bueno, que tampoco es el mejor ejemplo. Un bocadillo de pan integral con hummus, una manzana, un lo que sea. Eso es un poco el punto. No puedes pretender que un alimento, que un producto sustitutivo que supla una comida vaya cargado de azúcar, porque eso solo te puede traer problemas para la salud relacionadas con diabetes, con otras enfermedades metabólicas, aumento del peso. ¿Qué pasa? Que aquí no hay aumento de peso. ¿Pierdes peso? Sí, porque estás metiéndote esto y a cambio no comes nada. Es decir, un batido de Herbalife funciona para perder peso. Sí, porque no comes nada. O sea, comes miseria, como dirán en mi pueblo, y un chusco paciente. Miseria y un chusco paciente. Estás comiendo o ingiriendo una cantidad de calorías muy por debajo de la que tu cuerpo necesita. Por eso pierdes peso, por eso adelgazas, pero no es una pérdida de peso saludable. Porque luego vienen cosas muy chungas, que vamos a comentar a continuación. Llega después, como decía también, con el tema del efecto rebote. Tú tomas estos productos y te pueden salir durante una temporada. Pero es que después, cuando dejas de tomarlo, si vuelves a comer lo que comías antes, porque generalmente, si tienes ese problema de sobrepeso, obesidad, es porque detrás hay una falta de educación nutricional, porque no sabes qué alimentos saludables tienes que comer. Entonces, vuelves a engordar y coges ese efecto rebote porque tu cuerpo ha estado en un déficit calórico brutal. Por eso has perdido peso, estás pasando hambre, estás sufriendo. Una pérdida de peso nunca debe implicar el sufrimiento, o no debería idealmente, ¿no? Debería ser de una forma progresiva, poco a poco, con alimentos saludables y ajustándose a cada caso particular. Cada persona es un mundo. Entonces, también, a mí una cosa que me pone de muy mala leche es que este tipo de remedios milagrosos se venden como una solución, pues eso, milagrosa para todo el mundo. Y cada persona es un mundo. Por eso hay que ir a la consulta de un nutricionista, de un dietista nutricionista, de un dietista, que sabe adaptarse a ti, a tu patrón de conducta alimentario y a tus antecedentes. Y si has tenido una mala relación con la comida también y todo eso, ¿vale? Entonces, promover este tipo de productos. Que sí, a mucha gente ya no, a mí me ha servido para adelgazar y tal. Vale, puede que te hayan servido porque a lo mejor lo has usado poco tiempo. Pero es que si eso lo alargas muchos años, hay gente que de verdad lo ha pasado mal. Y que he tenido otros problemas muy graves de salud asociados, que son los que quiero comentar. Porque Herbalife no solo tiene el problema de la nutrición. Tiene un problema muy gordo de contaminantes tóxicos. Así es el estudio sobre los daños de Herbalife en pacientes españoles. Documenta casos de hepatitis tóxica, o sea, daño en el hígado, por el consumo de productos dietéticos en 21 pacientes. Esto es un estudio, ¿vale? Que también os enlazaré en la descripción del vídeo de YouTube para que veáis. Es un artículo de prensa que habla de un estudio. Donde se habla de que todos estos productos de Herbalife producen daño hepático. No es el único caso. Esto ha sido aquí en España. Esto fue relativamente reciente, creo que en 2019, correcto. Pero desde hace años se viene alertando de que, ojo, no es solo la parte de nutrición. Es que los productos de Herbalife pueden condenar contaminantes muy chungos. Hablamos de metales pesados. Hablamos de bacterias patógenas que están implicadas en luego intoxicaciones alimentarias. Y también hablan de componentes tóxicos en general que pueden afectar al hígado. Sobre todo hay gente con daño hepático. Y que el consumo, o sea, la relación entre el consumo de estos productos y el daño hepático es más que evidente. Sobre todo en una exposición a largo plazo. Yo por eso cuando decía que he estado refrescando esto, era hostia. De verdad voy a probar esto porque es chungo. Pero realmente todos estos casos vienen asociados a un consumo muy recurrente de varias semanas. De tomarlo todos los días, dos veces, varias semanas, incluso durante años. Y ahí viene el problema, ¿no? Por eso, por tomarlo un día. Ni mucho menos quiero incitar. Faltaría más. Creo que es evidente con todo lo que estoy diciendo a que nadie más haga esto. O que lo pruebe solamente por... Vamos, que yo en ningún caso incito a que nadie lo pruebe. Yo simplemente lo quiero hacer porque creo que es una muestra representativa. Y que encaja con el contenido que hacemos para probarlo. Aunque yo digo que seguramente estará bueno porque estará dulce y será un batido de estos que estará dulzón. Como el ministro de consumo de España, Alberto Dulzón. Dicho eso, aquí podéis buscar mucha más información de casos documentados donde Herbalife ha mostrado dañar el hígado. Daños hepáticos graves, severos, hepatitis en personas... Diversas personas en todo el mundo. También en India hay muchos casos recogidos. Dicho eso, se viene el momento que nadie estaba esperando y que nadie necesitaba. Yo tampoco. Jamás pensé que fuera a hacer esto. Voy a probar productos de Herbalife. Espero no me dé ningún paparajote, ningún chungo, ningún apechusque, ¿no? Vamos a empezar por el de sabor a crema y vainilla. Vamos a probarlo. Voy a servirlo en bandeja, no, en esta copa de vidrio. Voy a echar aquí el polvete. Peggy 18. Podemos decir que estoy a punto de echar el polvete de mi vida. Peggy 18. La verdad que no. Yo creo que va a ser una experiencia un poco desagradable. Seguramente... Me arrepienta después de esto. A ver. Vale. Huele a vainilla. Jamás pensé de verdad que fuera a hacer esto delante de una cámara. Ni detrás de ella. Es la primera vez que pruebo un producto de Herbalife. O sea, jamás en la vida nunca lo he hecho y creo que tampoco lo volveré a hacer, ¿no? Ha hecho que vayos muy buenas. Llego justo para el tiempo de momento cumbre. La verdad que no sé cómo lo habéis hecho los dos, pero... ¡Ah! Hay un poco de Herbalife en mi pantalón. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, bicho! No te quiero ver por aquí. ¡Fuera! Se me ha manchado la silla un poco de arsénico. De metales pesados. Tengo ahora mismo un poquito de E.coli, ¿no? Encima de mi pantalón. Vamos a servirlo. En principio hay que echar el sobre entero, que son unos 25-26 gramos, en 250 mililitros. En este caso, esto es leche... No es semi-desnatada, como ellos nos recomendaban. Es leche desnatada, porque es la que tenía. Sin lactosa y de vaca. Lo cual es sorprendente porque casi siempre uso de avena. Pero bueno, es la que tenía el Federico en el frigo. Procedo a servirlo. A ver, así, que se vea bien. Se vea así bien, ¿no? Vale. Está hecho un poco una pasta, ¿eh? Un poquito desagradable. A ver. Esto se ve una pasta. Se ve muy pastoso. Se ve como apelmazado, ¿lo veis? Parece un poco cemento. ¿Veis que está hecho una plasta? No está... No está suelto. No está uniforme. No sé. Está un poquito raro. Procedo a echarlo entero otra vez. No quiero que haya más plomo por mi cuarto. Mi salmonella. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Qué iba a estar yo? En directo delante de no sé cuántos somos. Y otros tantos que lo veis después. Con un producto de Herbalife en la mano. ¿Podemos pararnos a pensar en este momento? Absolutamente lamentable. Sigue saliendo, ¿eh? No para de salir. Peggy 18. Cojo una cucharita que tengo por aquí. Le vamos a dar un poco el mezclete. Es que esto hacer una copa es como un tanto desagradable, ¿no? Vamos a darle vueltas hasta que espese. Y ahora ya que papi. ¡Uh, qué olor más desagradable! Huele muy mal, ¿eh? ¡Uh, huele muy mal! Huele muy mal, muy mal. Me da una angustia probarlo. Veále un soro muy pequeño, ¿eh? Por si tengo que irme a la UCI corriendo. No es líquido líquido. Al final se queda un poquito espeso. Bueno, voy a proceder a su cata. Allá vamos. Vamos a probar un alimento equilibrado. Fórmula 1 sustitutivo de comida para el control de peso. Esto tiene un nombre muy largo. Es imposible pronunciarlo de golpe. Vamos a probar esto de Herbalife. Fórmula 1 alimento equilibrado sustitutivo de comida para el control de peso. 25 vitaminas y minerales. Alto contenido en proteínas. Sabora, crema de avenida, aroma natural y muchas cosas más. A ver qué tal está. Tengo miedo. Creo que es lo más desagradable que he probado en un directo nunca. Está dulce, lógicamente, con toda la fructosa, todo el azúcar que lleva. Pero es que el tacto tiene así como un ligero sabor a mercurio. No, es broma. No sabe a mercurio. Está muy dulce. Entonces, para alguien que no tiene ese conocimiento de lo que es Herbalife y de la repulsión que le puede producir, como en mi caso, puede ser que se lo tome fácilmente y tal. Pero, de hecho, está así hecho, formulado, que tenga tanto azúcar para que las personas que están buscando esos productos y los consumen digan, madre mía, esto qué bueno está, esto está súper dulce. Me tomo dos de estos al día y ya con eso tengo pa' todo el día. Y al final acaban gastándose un dineral en estas cosas que son una auténtica bazofia, la verdad. Me mojo eso. ¿Habéis fijado? Siempre le tengo grandes tragos, grandes bocados a la cosa. Aquí me estoy mojando los labios así como una abuelica con el anís, así en plan. Uy, que me embriago. Bueno, lo dicho, no quiero más. Está muy dulce, pero es desagradable a la vez. Vamos a echar el de sabor galleta crujiente, que os querréis ir a comer. Vamos a echar este, pero es también blanco. Qué asco. Es que parece masilla de esta que se usa para hacer ladrillos. Esto lleva un... ¿Qué lleva esto? Ay, que lleva trozos. Ay, que parecen cagarrutas de conejo. Lleva trozos. Voy a sacar una. ¿Qué es esto? Ah, claro, es que sabor a galleta crujiente lleva trozos dentro. O sea, como si ya no diera suficiente asco, le metemos trocitos de cosas. Ay, que repulsión. A ver, ¿lo veis? Puede ser o grillos, pero no de los que se comen a posta, sino que es una contaminación accidental de ratas aquí. O cagarrutas de ratas. ¿Ves que tiene cosas? Llámame Tiki Migi, pero no da mucha confianza teniendo en cuenta todo lo que se llama Herbalife. Mira, parecen una cagarruta de conejo, ¿no? No sé si lo veis. O un perdigón. Parece una bala. A lo mejor quieren asesinar. Dicen, ya que tienen metales pesados los productos, pues le ponemos plomo dentro, ¿no? Vamos a echarlo aquí dentro y vamos a terminar cuanto antes con esta tortura. ¿Veis que no estoy loco? ¿Veis que parece una sopa de heces, no? Tiene ya la E. coli incorporada. Mirad, mirad. Recordemos que este es el de sabor a galleta crujiente. Pensaba que iba a ser más rollo chocolate, ¿eh? Huele igual de mal que el otro. Huele mucho a vainilla, pero una vainilla así muy fuerte, muy artificial. No de esta que es un poco sutil, que dice, bueno, te la compro. Este es Fórmula 1, vamos a probar. De Herbalife, alimento equilibrado sabor a galleta crujiente. Deseando estoy de que termine ya esta pesadilla. Vamos allá. Es que sale igual que el otro. Pues mira, hasta el este crujiente le ha dado un punto, porque por lo menos no te acuerdas de lo mal que sabe el líquido. Estás masticando y dices, bueno, pues así me entretengo. Tiene un sabor para nada apetecible. Y no es esto, o sea, realmente para toda la proteína que lleva. A ver, me he pegado un sorbo muy pequeño, pero yo recuerdo de otros productos, que os digo, a base de insectos que he probado antes, que un solo trago, un sorbo ya te saciaba. Estaba contundente, estaba espeso. Esto, lo veo poco saciante, un sabor muy artificial, muy malo, o sea, se nota poca calidad. Poco mimo, poco esmero con la receta. Y es que huele exactamente igual que el otro. O sea, huele un sabor de vainilla muy artificial. Y encima le ponen los tropezones estos que parecen eso, cagarrutas de conejo. Pues la verdad que aporta poco, la verdad. O sea, no entiendo mucho. A ver. No me dice nada. O sea, a ver. Y las bolas ni siquiera tienen sabor. Esto es muy malo. O sea, muy desagradable. Tener que estar tomado de esto dos veces al día durante tal. Me parece una tortura. Por último, ya sé que no hemos pasado de la hora. Vamos a redondear el tema. Preparando esta infusión. Que esto no le hemos hecho a foto ni nada. Pero bueno, es también muy gracioso. La voy a enseñar aquí. Es una bebida instantánea de extracto de té con plantas aromáticas. Y da, bueno, es un té. A lo mejor es té verde y tal. Y dice, bueno, todavía tiene pase. No, 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 no. Mira lo que lleva. Mira lo que lleva. No sé si lo veis, pero lleva maltodextrina. Y otra vez fructosa. En segundo ingrediente. O sea, es puro azúcar. La maltodextrina es otro tipo de azúcar que se usa habitualmente en productos alimenticios. Lleva primer ingrediente aquí. Malto dextrina y segundo fructosa. Y luego lleva extracto de plantas, movidas y tal. O sea que, por favor, antes de eso, te compras una bolsita de té, de manzanilla, de lo que sea. Y es que realmente no tiene ningún sentido. Esto por lo menos lleva dos sobres. Ah, claro que no es la bolsita. Es en polvo. Es en polvo, entiendo. Es lo que se echa el carajillo, ¿no? Voy a echarlo ya por, yo qué sé. Porque ya que estamos con la broma. Madre mía, se me ha quitado el hambre. Yo creo que hoy ya no como del disgusto. Uy, qué color más desagradable. Mira, mira, mira. Mira qué desagradable este color. Si parecen heces en polvo. Son heces liofilizadas. Mira, mira, mira cómo sale, mira cómo sale. Ay, qué brilla. ¿Cómo cae esto? Ay, si esto parece el desagüe. Parece un poco como cuando tiras de la cadena, pero con poca fuerza, ¿sabes? Y se queda ahí un poco el pozo de... Ya me entendéis. Qué asco. Uy, esto huele a... Los polvos esos que te tomas para la garganta. ¿Cómo se llama? No, el Dalsy, lo otro. Uy, qué malo. Se me ha metido el polvo por dentro. Peggy 18. Es frenador. Es frenador. Huele a frenador. Qué asco. Mira, se ve el pozo de aquí abajo. Ay, ay, ay. Se me va a frente todavía. Vamos a beber un Instant Herbal Beverage. O en castellano, una vida instantánea de extracto de té con plantas aromáticas de Herbalife Nutrition. Por favor, vayan llamando a la ambulancia. Ay. Literalmente, el frenador está más bueno. ¿Está amargo como un demonio? ¿Por qué sabe esto así? ¿Qué lleva esto? A ver si esto lleva plutonio. Extracto de té Orange Pecoe, 14,7. Luego lleva té verde a 6,7. Limón, extracto de malva, polvo de hibisco. Os lo dejo aquí un poco en pantalla para que lo veáis. A ver si me equivoco con la proporción. Ah. Creo que me he equivocado con la proporción un poco. Creo que aquí sí me he equivocado, gente. Herbalife ya sabemos que muy bueno no es, pero aquí me he equivocado yo. Porque lo que hay que echar aquí es una cucharadita de té de cada sobre. No todo entero. ¿Lo veis? Le he echado demasiado, ¿vale? Por eso está tan amargo. Igualmente no creo que hubiera estado más bueno. Es que me extrañaba, digo, con todo el azúcar que lleva, ¿cómo puede ser que esté tan amargo? En fin, aquí un poco fail, pero bueno, aquí si lo ve alguien que sepa que por eso tendrá este color tan abominable. Y espero que en caliente esto gane un poco. Igualmente es puro azúcar, aunque esto no está dulce. Así que no entiendo qué está pasando ahí. Bueno, gente. En fin. Después de esta carta tan desagradable, tan lamentable. Sí que quiero terminar diciendo que, bueno, como habéis visto, aquí nos hemos centrado en la parte nutricional. He intentado ser lo más objetivo posible. No hemos hablado de todos los aspectos que engloba esta compañía, pero sí que hay detrás muchos problemas supuestamente relacionados con ese modelo de negocio que os decía al principio, ¿no? De, oye, llama a un amigo, tráete aquí a un amigo, convéncenos tal. Otros problemas que tiene Herbalife, que esto sí que lo podemos comentar abiertamente, es la escasa o nula formación específica de la gente que vende estos productos. O sea, la gente que vende Herbalife, y creo que eso es uno de los principales problemas, no tiene ni idea de nutrición. En España, y en otros países también del mundo, hay formaciones universitarias y de FP, es decir, oficiales. Gente que ha estudiado muchos años para poder saber de nutrición y poder llevarle la alimentación a una persona que tiene problemas en su salud. Una persona que tiene un curso de unas pocas horas jamás va a tener la misma capacidad ni la formación ni la especialidad que puede tener una persona que lleva cuatro años en la universidad, dos años en un FP, lo que sea. Las personas que venden Herbalife, que muchas veces van aquí de dioses, son personas que son meros vendedores, que tienen unos cursos de unas pocas horas y que se dedican a captar a otras personas que no tienen formación en nutrición para seguir instruyéndoles y metiéndoles esa parte de nutrición. Por encima de andar por casa. Y luego, si te metes con ellos, te dicen, no, que es que esto está aprobado por sanidad. Digo, vale, también está aprobado por sanidad el tabaco, el alcohol y muchas otras cosas. Eso no quiere decir nada. No, es que tenemos un premio Nobel que nos alaba. Vale, me da igual. También hay gente muy top científica que cree, son antivacunas, que creen en las euterapias y todo eso. O sea, usan mucho en Herbalife la falacia de la autoridad. Es decir, no es que tenemos ellos científicos que nos avalan. No es que tenemos a tal médico que cree en nosotros. Vale, pero ha visto cuánta gente con datos objetivos, no porque ellos lo digan, están diciendo que estos productos son peligrosos para la salud. Es que hay estudios científicos que dicen que estos productos dañan el hígado. Que tienen metales pesados, que tienen contaminantes y sustancias tóxicas. A nivel salud, esto es un auténtico disparate. Hay mucha gente afectada por ellos. El tema de una persona que quiere perder peso y se frustra y que no puede perder ese peso, que lo pierde y luego lo recupera y que sigue probándote etamilar. Eso es muy grave. Que encima de eso, acabes intoxicado y con problemas en tu hígado. Dicho eso, creo que no me he dejado nada en el tintero. Ha sido un auténtico pleasure, un placer. Si estáis viendo esto en YouTube, os agradecería muchísimo que dejarais un buen like, un comentario o cualquier cosa y que lo compartáis con quien queráis, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!